Solo faltaban tres congresos, de todos los congresos que ha habido, dos porque todavía no existía la especialidad, o sea, no estaba yo, quiero decir, no estaba yo en la especialidad, y otra porque me coincidió con un examen, o sea, que realmente creo que de esos, no sé si el que más, pero de pocos que hayan ido a más congresos. Pues aparte de la parte científica, que es importante, de un congreso, también me gusta encontrarme muchos compañeros, que nos vemos periódicamente allí, y ver lo que están haciendo muchos médicos de familia en toda España, a todos los niveles de investigación, de formación, de experiencias de todo tipo, para mí eso es una manera de cargar pilas. Te enteras cómo están funcionando en otras comunidades autónomas, lo bueno y lo malo, lo que hay que reproducir y lo que hay que intentar evitar, y ese intercambio de ideas, aparte del puramente científico, es muy importante, es fundamental, nos permite mantenernos un poco al tanto de todo lo que ocurre, porque tampoco hay mucha información de cómo funciona en otro sitio. Un residente no puede terminar sus cuatro años de formación sin haber pasado por un congreso, eso sería una falta realmente en su formación importante, es necesario que al menos acude a un congreso.